Santa Marta Santa Marta Santa Marta Santa Marta El castillo es San Felipe, Cartagena El San Pedro Alejandrino, Santa Marta Conocer Puerto Coloquia, en Barranquilla Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Visitar a Boca Chica, en Cartagena Rebalar en rodadero, en Santa Marta Recorrer el Paseo Bolívar, en Barranquilla Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Y la playa de Marbella, en Cartagena Y la punta de Betín, en Santa Marta Soledad y Pancho Galán, en Barranquilla Santa Marta, Barranquilla y Cartagena El castillo es San Felipe, en Cartagena En San Pedro Alejandrino, en Santa Marta Conocer Puerto Coloquia, en Barranquilla Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Visitar a Boca Chica, en Cartagena Rebalar en rodadero, en Santa Marta Recorrer el Paseo Bolívar, en Barranquilla Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Y la playa de Marbella, en Cartagena Y la punta de Betín, en Santa Marta Soledad y Pancho Galán, en Barranquilla Santa Marta, Barranquilla y Cartagena